Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La jornada de prevención del delito en Santiago contará con el patrullaje de más de mil miembros de la policía. Los agentes estarán acompañados por funcionarios del Ministerio Público. Caracterizados por la presencia de la pandemia, nos obliga a asumir nuevos retos y nuevos desafíos. Esto es para cuidarlo, no es una persecución que tiene ni el general ni la Fiscalía de Santiago en contra de los ciudadanos de la provincia. Y miren el apoyo que nos está dando el gobierno central, todos los funcionarios del gobierno, los militares, la policía. Durante la actividad, las autoridades llevaron el mensaje a la población a que caten las disposiciones del Ministerio de Salud Pública para evitar mayores contagios durante estos días. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, oriundo de Santiago, habló en el acto para pedir a la población cooperar con las medidas sanitarias y evitar el aumento de los contagios del COVID. Que las cosas caminen bien, vamos a hacerlo con grupitos pequeños, no lo que vimos ayer en el monumento general. Hay que bajar esa positividad otra vez por debajo de 10 como estábamos. Entonces hay que hacer un esfuerzo mancomunado de cada uno de nosotros. No es la pregunta que me hicieron ahorita, que si los hospitales estaban llenos. Nosotros no queremos los hospitales llenos ni la unidad de cuidados intensivos llena. La queremos así en 30, en 20. La queremos en 20, en 19, como estuvo la semana pasada. A la población que acoja las medidas que surjan de este plan de seguridad. El país seguirá recibiendo energía de calidad e iluminación y trabajando de la mano junto con la policía, con la Armada y con la justicia. Santiago es una de las ciudades donde mayor impacto ha tenido la pandemia y por eso las acciones desplegadas por las autoridades. Este miércoles, conjuntamente con la entrega de materiales, los residentes en los barrios recibieron una charla sobre cómo enfrentar el coronavirus. En este primer momento es para entregarle mascarilla, manitas limpias, los insumos que son necesarios. Tenemos que darle seguimiento para evitar que el coronavirus se levante de nuevo en nuestra provincia. Hasta ahora está controlado. Eduard Tavares, presidente de la Asociación de Dueños de Arrendatarios de Galleras del Cibao, dice que si algunos establecimientos estaban operando, tenían el permiso de las autoridades. Nosotros hemos respetado todos los protocolos. Nosotros, los dueños de galleras, ninguno hemos hecho una jugada sin permiso. Las jugadas que se hicieron fueron con permiso. No sé, y desde que dijeron que no había permiso, no volvimos a jugar. El empresario gallístico dice que en los actuales momentos el sector busca un acercamiento con las autoridades de salud, ya que más de 10.000 empleados han sido afectados. Ellos tienen el remedio, el remedio es abriendo las galleras, porque así ellos lo pueden controlar, pueden saber quién está jugando gallo, cómo se está jugando gallo, si hay distanciamiento o no. Pero con la gallera cerrada, el gallero, el que no es dueño de gallera, es gallero y tiene 200 gallos en una traba y cuatro trabajadores, sale a echarlo clandestinamente. Además, niega que sean culpables del rebrote del COVID-19 por la apertura de gallera, como señala el ministro Plutarco Arias. El ministro el otro día también dijo que en una jugada de gallo agarraron 60 personas, creo que fue lo que dijo, y habían 58 con COVID. Eso es totalmente falso. A nadie que han agarrado ninguna gallera, ni clandestina, ni nada, le han hecho ningún examen de COVID. De esta forma que vamos a trabajar en este país, señor presidente, que le dimos nuestros votos de apoyo a los galleros, porque ahí están los videos, señores, nosotros apoyamos a este gobierno. En Santiago, las autoridades han dispuesto al cierre de varias galleras y se han incautado los ejemplares de pelea. De acuerdo a residentes en la barriera de Pekín, la pareja era un ejemplo en la comunidad ubicada al sur de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Dicen que Yasmín Lugo Payero y su esposo José Almonte se congregaban en la iglesia Testigos de Jehová y aseguran que nunca los vieron discutiendo. Porque cuando uno conoce a una persona así, como la conocimos nosotros, y pasan cosas así, es inimitable. No sé por qué pasó. De verdad le puedo decir que no sé por qué pasó. Lo único que hacían era que leían la Biblia, porque yo era testigo de Jehová. Leían la Biblia juntos, todos lo hacían juntos. O sea, para donde quiera que salían, era de mano cogida. Le digo que eso me ha dado tan duro. Que veo toda esa gente y me dijeron que mataron a un aislado. No supe nada. Qué triste este caso, dos jóvenes. Dos jóvenes, dos jovencitos preciosos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.